Hola, hola, ¿qué tal? Hoy día es miércoles 26 de agosto, estamos en el video número 274 de nuestro proyecto que trata de ir sobreviviendo en la bolsa argentina, que está muy complicada. Acá estamos con Mervalito y su sección, más adelante vamos a hablar con usted, señor Mervalito, corraje ahora que vamos a seguir con el video, después hablamos. Bueno, tenemos acá el resumen del Merval, vemos como el Merval había arrancado al alza, nos engañó todo, después tuvo una caída bastante importante, terminó cerrando en torno a los 45.831 puntos, una caída del 1,60%, el volumen operado un poquito a la baja, todo el volumen, ¿no? Acciones, no, 1.081 millones de pesos negociados y 903 millones de pesos negociados para los CEDAR, así que a la baja el volumen mal, mal viene nuestro mercado. Si miramos el mercado de Estados Unidos, el SP500, vemos como todos los grandes activos, la mayoría, están en verde, ¿no? Por eso es que lo vemos de esta forma, el índice SP500 con una suba extraordinaria, la verdad que no para, no para de subir, y el nuestro no para de caer. Bueno, fue otra vez a tocar este techo de canal y sigue para abajo, estas son velitas de una hora, lo tenemos planteado así en nuestro canal, esperemos que no venga a tocar el piso porque sería muy triste, muy triste, más triste de lo que es, en cualquier momento por ahí se arma una especie de piso y rompe, esperemos, porque si no, no hay comitiente que aguante. Y si miramos el MERVAL, bueno, acá tenemos ya más o menos los ADRs, lo vemos como están totalmente mixtos, que algunos subieron, algunos cayeron, estos son más o menos los ADRs principales, y fue medio caótica la cosa, si miramos el MERVAL en CCL, vemos como sigue un poquito la baja, aunque hoy repuntó un poco el 0,51%, no es nada, pero todavía estamos por debajo de ese piso que se armó en las PASO, así que vamos a ver si esto puede romperlo de una vez por todas, que suba en dólares, estamos 361 dólares aproximadamente nuestro MERVAL medido en CCL, si miramos ahora el CCL, ya que estamos hablando del CCL, podemos ver claramente que ahora se recayó un poco, porque rompió este canal que tenemos planteado, el canal automático que lo habíamos hecho en esta zona, cuando cambió de fase porque venía bajista, y ahora empezó una fase alcista, y ahí empezó a cambiar, 127 pesos con 69, es donde terminó cerrando nuestro CCL promedio, rompió ese canal que estábamos teniendo, y habíamos planteado que se iba a caer porque estaba tocando los techos, pero no tanto, creímos que por ahí iba a venir a apoyar acá y empezar a salir nuevamente, pero no lo hizo, así que vamos a ver cómo va evolucionando, primero tenemos a Intel, que pareciera que viene respetando esta línea de tendencia, que tenemos planteado hace un montón, la rompe, la sube, vuelve, se apoya, qué sé yo, está jugueteando con esa línea de tendencia alcista, el CCL obviamente como la mayoría bajó, el CCL está en torno a los 129 pesos, está subiendo de a poquito, de a poquito en dólares, pero ya como dijimos en el video anterior, ya está por encontrar con la EMA de 21, vamos a ver qué pasa con esa media móvil exponencial, a ver si podemos suerte y la rompemos, mi pregunta es, ¿qué carajo hago con Bradesco? ¿Por qué lo tengo en cartera? Es un activo totalmente malo, ahora que lo miro, lo analizo un poco, vamos a agrandar el gráfico, ¿por qué tengo este activo? Mirá la posición que tiene, pensé que seguramente que acá con esta zona por ahí va a ser un rebote, y va a salir volando, eso, por eso lo habré comprado, no recuerdo cuál fue el driver, la idea que tuve para comprar esta porquería, no para de caer ahora, así que otra cosa que me voy a desprender, igual de todas formas estamos ganando, evidentemente la compramos mucho más abajo, pero bueno, no, no, esto es otro activo que va a volar, me voy a poner líquido porque estoy podrido, que mi comitente caiga, y bueno, vamos a ver lo que pasó con la comitente, ahora nos vamos a enterar lo que pasó, bueno, y Teco2, que también lo tenemos en cartera, pareciera, pareciera que está aguantando la media móvil de 200, esperemos a ver si eso es lo que hace un poquito de pie acá, ¿no? y apoya, empieza a salir, estuvo jugueteando, acá se lo ve en las velitas de 5 minutos, me lo perdió, me lo perdió, pero son milimétricos, así que por ahí empieza, ¿no? áspero, áspero está la cosa, ¿no? también con Teco2, que no lo puedo, no lo quiero vender, porque lo tengo en garantía, tengo que hacer tramo, tengo que sacarlo, pedirle que me lo saquen, poner otra cosa en garantía, me rompe las pelotas, así que vamos a tratar de mantenerlo, aparte venimos con una ganancia importante, y en cualquier momento por ahí arranca, está bien la caída que tuvo por los drivers, pero vamos a ver, vamos a darle un poquito de changui, a ver si tenemos suerte, y Mirkor, que también está en la cartera, la estamos ahí aguantando con la EMA de 21, la EMA de 21 está haciendo piso, acá se lo ve claramente, claramente, en la parte de 5 minutos, en el gráfico de 5 minutos vemos como juguetea, pisa, toca, toca, pisa, está jugando muy bien de soporte, acá se lo ve en velas de una hora como está, bueno, por ahí a punto de despegar, a punto de despegar, porque si generalmente hace ese movimiento, toca la EMA de 21, toca la EMA de 21 y se va, y bueno, esperemos ahora que se vaya, que arranque de una vez por todas, está haciendo como un banderín, no sé, hay que ver qué mierda está haciendo, pero esperemos, esperemos, que arranque de una vez por todas, estuvo varios días acá lateralizando, más bien lateralizando, cayendo, y si miramos, bueno, esto ya no, vamos a mirar a Galicia, que hace, me parece que ayer no la vimos, el ADR, ah, sí, sí, creo que lo vimos, sigue haciendo esa especie de piso, pero no, no alcanza, no alcanza para arrancar, no alcanza, yo creo que estamos haciendo un piso, salvo que esté descansando para caer más fuerte, no sé, esperemos que no, que empiece a tratar de ir a buscar ese canal, lo que pasa es que tenemos todo en contra, ahora está la EMA de 21, está la media móvil de 200, está todo en contra, va a estar muy difícil, pero bueno, cuando está muy difícil, cuando todo el mundo lo ve desanimado, cuando todo el mundo está pesimista, ahí es cuando sube, así que bueno, si hay que basarse en algo, y que sea ese el driver, que están todos pesimistas, y ahí capaz, capaz que empiece a arrancar, bueno, bueno, y vamos a llamar a Merbalito, porque, a ver, Merbalito, venga usted por acá, vamos a poner su planilla, bueno, ahí está, usted tiene ahora 3.200 pesos, y mis 50.000 pesos, bueno, estuvimos haciendo cosas, pasaron cosas, digamos, y mis 50.000 pesos, no, no, bueno, lo que pasa que, estuve probando, porque estaba aburrido, quiero mis 50.000 pesos, bueno, ya lo vamos a conseguir, es como que se la prestamos al mercado, entiende usted, es como, mañana se lo vamos, usted tranquilo, es como que se lo prestamos al mercado, no ponga esos ojitos vidriosos ahí, no sea maricón, ¿eh? no sea maricón, fue una mala maniobra mía, yo ahora le explico qué pasó, pero bueno, esto es como darle un préstamo al mercado, ¿bien? Ah, ¿y cuándo me lo devuelven? Y bueno, de a poco, de a poco, mañana arrancamos, hay que empezar a trabajar, te le prometo que de ahora en adelante le voy a hacer caso, porque intenté operar a mis anchas, me sobreapalanqué, tal vez un poquito, bueno, o mucho, y bueno, perdimos eso, ¿qué va a ser? Y bueno, así están las cosas. Mañana arrancamos, pero haga caso. Sí, por su favor, por supuesto, por supuesto, que le voy a hacer caso, olvídese, porque ahora vamos a mirar lo que usted me decía y lo que hice yo. Que dista un poco, pero sí, 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 le juro, le juro que le voy a tratar de hacerle caso. Le pido por favor. Sí, 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 tranquilo, tranquilo, y cambia esos ojos, por favor, tampoco es para tanto, hombre, una caída, una caída al 10% en la comitiente lo tiene todo, tranquilo, tranquilo. Aparte, ya sabe que cada vez que nosotros llegamos a 450 mil pesos, caemos a 400, ya hace como cuatro veces, ya pasó eso. Debe ser un gualicho. Sí, debe ser un gualicho, estoy seguro. Pero bueno, a ver, le comento, mire, mire, porque estuve adaptando su algoritmo, si bien no lo usé, pero bueno, le cambiamos la interfaz, quedó buenísima, es más claro, abajo tengo ahora que me va diciendo más o menos, si es verde, cuántos contratos tengo que estar long, y si es rojo, cuántos contratos tengo que estar short, me pinta el color, si es que estoy, si usted dice que estamos alcista o bajista, bueno, ya me pinta acá el color de fondo, pero bueno, lástima que no le hice caso, pero bueno, ahora después le explico por qué, porque anduvo bien, eh, posta que anduvo bien usted, pero bueno, se me complicó cuando ya arranqué mal, y me encapriché porque creí que iba a ser long todo el día, y bueno, operé a las mías, y después se iba empeorando, apalanqué un poco, y se fue complicando, para peor, si miro todo el gráfico de lo que dijo usted, mire, me dijo, póngase long, acá cuando arrancamos, bueno, yo estaba long de entrada, pero después me dijo, póngase short, y yo dije, no, no, esto es long, esto es long, esto es long, y seguía, y en un momento dado seguí poniendo más, más contratos long, más contratos long, hasta que cerré, y bueno, y después encima le invocó, cuando hubo un pequeño long, la verdad que, este, estuvo muy bien su operatoria, lástima que no lo seguí, hubiera, hubiera ganado, hubiera ganado, y no perdido 50 lucas, pero bueno, quería hacer una operatoria, hasta a mi gusto, ¿me entiende? A mi gusto, a mi gusto quería ir, porque hace rato que no opero con mis ganas, con mis intenciones, ¿está escuchando usted nomás? Pero ahora igual le voy a seguir escuchando a ustedes, más vale, porque encima en Galicia también, más o menos le invocó bastante bien, porque, a ver, corre así que le voy a mostrar esto a la mayoría, porque la verdad que está andando a usted, en Galicia todo el contrario de entrada, se puso short, claro, ahí ya me hizo ruido usted, porque me decía long para el rofe, y me decía short para Galicia, bueno, dije, bueno, acá algo debe estar andando mal, y sí, era así, porque de entrada Galicia fue a la baja, después me dijo que era long, acá abajo se ve cuando me dijo, y con qué fuerza, ¿no? Digamos, después fue mermando un poquito, pero bueno, cuando ya estaba por acá arriba, así que se anticipó bastante bien también que iba a dejar de subir, la verdad que me está gustando, bueno, y acá obviamente hasta ahora, acá se mandó un par de cadadas, que suba, que baja, que se yo, bueno, ahí se marea, pero bueno, es el horario de mierda, que de la una hasta las tres y media es una bosta, pero igual, sin embargo, se defendió bastante bien hasta con Galicia, pero bueno, sí, sí, la próxima lamentablemente le voy a tener que hacer caso en todo, porque es este cagadón que me mandé, pero lo que pasa es que, mirá, esto es lo que pasó, esto es lo que pasó, yo acá arrancó el día, ¿no? Este es el día, y hizo, vino, apoyó acá en esta zona, yo armé como un canal que estaba creyendo que iba a ser alcista, ¿vio? Tocó acá, tocó abajo, tocó arriba, y acá usted me dijo, me dijo que, bueno, me dijo que deje que iba a ser short y que se yo. Le dije, es short, viejo, es short. Claro, es short, viejo, es short, me dijo, sí, sí, pero yo creí, acá me dijo usted, pero yo creí que esto iba a venir, apoyar a los humos acá, iba a rebotar, y por eso me quedaba long, iba cargando más contratos, cada vez más contratos, cada vez más contratos, hasta que acá cerré la posición y me puse short, claro, condió 11 contratos, creo 12, y después subió para arriba y me puse long, acá, y bueno, así es como se hace para perder 50 lucas, y bueno, y después quise decir, bueno, 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 voy a hacerle caso a Mervalito, pero ya era tarde, igual a lo último recuperamos un poco con las ideas suyas, pero nada, después tuve que salir y ir al médico, volver, tenía que hacer otras cosas, caótico el día, caótico, caótico, pero bueno, un aprendizaje bastante importante, que yo estoy operando para la mierda, y usted está operando mejor, esa es la realidad, lo que pasa es que sigue siendo muchas órdenes, la que me está dando, por eso quería hacer a las mías, y no funcionó a las mías, así que la próxima vamos a ir con usted, y bueno, ni tengo ganas de mirar el futuro de Galicia, porque fue más o menos lo mismo, hice una descargada, acá está el resultado, que también lo quiero pasar a largo, 37.000 pesos perdimos con el futuro del Rofe, y 8.700 con el futuro de Galicia, espantoso, cada vez que me daba vuelta, se rompía, y iba para otro lado, estaba ya con ganas, patea todo, y me de seguirlo a usted, que ganó, pero bueno, ahí ya está transformado el saldo, hoy perdimos el 10%, pero tranquilo, tranquilo, que todos alguna vez habremos perdido, entonces recupera, mañana vamos a ir tranqui, tranqui, y bueno, a no ponerse mal, y a seguir para arriba, para arriba, porque esto recién arranca, ahora con el nuevo, me gusta la nueva interfaz, que está teniendo usted, me gusta que tiene una, me parece mejor acierto, que el que estaba usando, me parece que tiene mayor grado de acierto, me gusta como está funcionando, en el tema, más que nada, del Rofex, en el Rofex se veía claramente, después lo estuve comparando, si acertaba, acertó bastante momentos, obviamente que hay tramos, que está al revés, pero no importa, porque ya con la ganancia, que va teniendo, de los tramos que si le importa, o sea que si le pega, y después bueno, ahí hay que ver este tema, de que acá se me da vuelta, a veces por un sustito, nomás que parece que amaga, para el otro lado, y ya se me da vuelta, pero bueno, esa era cuestión de ajustarlo, pero igual, así todo dándose vuelta, y volviendo a ir para el lado correcto, y hubiera ganado, hubiera estado positivo, yo calculo que por ahí, unas 4 o 5 lucas, como siempre, pero bueno, ahora le agrego un C, con un signo adelante, de nativo, y bueno, así están las cosas, manualito, lo siento mucho, pero bueno, vamos a dejarlo por acá, vamos a, si, ya hicimos el resumen de todo, más o menos, si, muy triste, muy triste, muy enojado, porque encima, acá tenemos, todo para atrás, todo rojo, ya tengo ganas de vender todo, y bueno, y el primer candidato, Bradesco, Bradesco, oye, no voy a empezar a ponerle, a manejar los activos de largo plazo, usted también, y lo ponemos en temporalidad mayores, a ver qué pasa con ese indicador, porque sinceramente, no entiendo por qué tengo Bradesco, yo miro el gráfico, ahora no entiendo cuál era el justificativo, posta que no sé, y bueno, y Intel que sigue cayendo, en peso, Microsoft, todo, todo mal, todos los bonos, un desastre, hoy tengo que romper todo, pero bueno, mañana es el otro día, hoy fue un gran aprendizaje, que deje joder las pelotas, con este, tratar de operar a mis anchas, y no más vale, vamos a seguir en los indicadores, que mejor me iba así, no entiendo todavía, por qué no lo seguí, no entiendo, bueno, lo dejamos por acá, será, hasta mañana, usted también se va, chau chau, Marbalito, chau, hasta mañana, chau chau.